Ya se hace habitual cada sábado en la noche que los vallameses disfruten de variedades de ofertas gastronómicas y culturales. Así lo constató Yudelk y Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, junto a otras autoridades de la provincia. La máxima directiva del territorio se interesó por el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la variedad de productos y la incorporación de otras unidades del sector del comercio y la gastronomía. La noche vallamesa, tradición que se rescata en la capital provincial, devino espacio también para las diversas manifestaciones artísticas y opciones para niños y jóvenes. Es preciso reconocer que pese a los pasos que se van dando, aún persisten insatisfacciones de la población. De ahí que la primera secretaria recalcara la importancia de continuar haciendo lo mejor por el pueblo, elevando la calidad de los servicios y revitalizar aún más el paseo vallamesa. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.